Perfume de Gardenias Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu cuerpo es una rima de alegres notas Que mueven sus cabellos cuando las enclama Tu cuerpo es una copia de Venus Tres y tres que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume de Amor Tu cuerpo es una copia de Venus Jesús es y tres que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume de la amor Perfume de la amor P- Gracias por ver el video.